¿Qué onda gente del internet? Sean todos bienvenidos a la parte número 9 de Bioshock 2 Remastered. Sofía Lam... Mira Delta, es el mundo por el que luchas. Solo entre los muertos. Como decía, hay un tiburón ahí. Como decía, Sofía Lam nos ha hecho valer gorros. Sofía Lam inundó todo, básicamente. En pocas palabras, ¿no? Y nosotros creo que no hemos logrado huir un momento. No me digas que esto funciona. No me digas que esto funciona. No, no funciona. Ah, ya decía, ya. Pero bueno, tenemos que seguir adelante. ¿Y por dónde es? Por acá. Evidentemente. Sigue la flechita que te indicará el camino hacia la gloria. Entra a la avenida de la sirena. Ok, ok. Todo bien. Sí. Tenemos que ir hasta el... No sé qué cosa. Dionisius. No me acuerdo cómo se llama exactamente. Muy bien. Parece que estamos... Vamos bien con toda la onda. Un momento. Hay una... Hay una... Hay una... Hay una Big Sister. Hay una Big Sister. Hola. Oh, oh. Espero que no nos mate. Lo más probable es que sí. Le macho trampa. Hace lo bueno. Hay una Big Sister ahí. Maldita sea. Seguro nos va a hacer algo. ¿Qué pasó? Ya estoy paranoico ya por en cuanto a la Big Sister que nos haga algo. Mira, mira todo esto. Está súper oxidado esto. Súper oxidado. Ya nos estamos acercando y... Control. Ah. Ya está. Están drenando. Uh. Ya está. Objetivo superado. Ve al Parque Dionisius. ¡Buena! Parque... Dionisius. No sé. Sofía Land abrió el Parque Dionisius. Una especie de retiro privado para sus experimentos sociales. Una noche se inundó y acabó con sus visitantes. La prensa dice que tiene que ver con el culto. Ven a reunirte conmigo en la estación del tren. Ok. A eso tenemos que ir. A la estación del tren. Heringa D. Por supuesto que no hay nail. Botiquín. Tampoco. Pues... Bueno. Venimos de ahí así que... Qué bonito. Me gusta el Parque Dionisius. Parque Dionisius. Ya no... ¿Qué pasó? ¡Ay no! Ya sé qué enemigos son ya. Maldita sea. Colección Coen. Bella. Bella. Uh. Coen. Se apareció en Bioshock 1. ¿No? Maldita sea. Ese es el enemigo de la 1. ¿No? Sí. Cómo... Cómo los llegué a odiar. Porque aparecían, desaparecían, aparecían, desaparecían. Remache. Fósforo. Los perdiguenes fósforo se pegan a los adjetivos y las explotan en llamas. Ah. Está bien. Sí. Por algo me da la indicación. Por algo me da. Por algo me da teclado. Inducir código. Bueno, no hay código. No hay código, mijo. Es. ¿Qué pasó? Ya me están queriendo asustar. Espérate. Ah, sí. Está bien. Hielito y fuego para... Ok. Está muerta. ¡Está muerta! ¡Órale! No, mentira. ¿Por qué estoy hablando como mexicano? Deja hablar así. Ya está. Muy bien. Bien. Hay un error, me parece. Había un... Mira, mira. Había un bugueo. Mira, mira, mira. Otra vez el bugueo. ¡Ey, ya te vi...! Ya está. Uy, se me fue el perdigón. Uy, estés espantoso. Uy, bonificación de splits. Houdini. Aumento de dañado. Son vulnerables a la munición antipersonal. Ok. A ver. Tenemos antipersonal acá. No. Remache trampa. Remache... No, no tengo. Y... Ahí te voy. Fuck. Trampa. Y te mueres. Gracias. Maldito Houdini. Atención. El sujeto Delta ha drenado y entrado en el parque Dionysus. Su muerte es nuestro renacer. La vida de la hija del pueblo está en vuestras manos. A ver. Auspicio. Bueno. Este es mi sitio. En realidad, tú eres el recién llegado a la familia Rapture. Informé a Wells de que Trivion me impedía dejar las cosas claritas a todo el mundo. Y sin mediar palabra, me suelta una invitación a un retiro artístico en el parque. Lab compró mi lance de novelista frustrado. Hasta me ha financiado para imprimirlo durante mi estancia aquí. Pero mi historia es sobre ella. Y no creo que le guste el final. Ok. El regalo de Billy. Espero que sea para poder abrir eso. Mi querida niña de ojos amarillos. Me llamo Billy. Y el otro día te viene el tío vivo. Creo que eres muy bonita. Y me gustan tu vestidito azul y las canciones que canta sobre ángeles. Mami dice que tu papi da miedo. Pero yo pienso que es fuerte y chulo como un superhéroe. Te he dejado un regalo en el sótano. Nadie podrá encontrar... Oh, 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 oh. Acá, este es. Sí. El código de la puerta es... Uno. Cero. Ocho. Cero. Espero que te guste. La próxima vez que te vea te saludaré para que sepas quién soy. A ver, y pedimos otro. Me han dicho que han visto a Lam en las calles. A ver, acá. Un ser y alfa murió en el incidente y su little sister vinculada fue robada. Pero el consejo no tiene tiempo para cacerías. Muy bien. La cantidad de saqueadores de atlas aumenta cada día. No obstante, el nombre de Lam se ha desvanecido entre la gente. No es más que un fantasma que ha olvidado morir. Encontramos una rosa de... Justo para la little sister y bueno, acá hay un victor. Acá... Uy, no. Aguanta, aguanta, aguanta. Ven, ven nomás, ven nomás. Ya está. Excelente. Dale. Eh, no. Ya está, se murió con eso. Eh. Pasa. Me lanzas a mi las cosas. El bandido es la munición. Ok. Oh. Mirar cuantos peces. A ver. El concepto del arte de Lam. El parque de Onisus. Lam se burla de mí al bautizar este lugar. Sabe perfectamente lo que siento sobre esta celebración de arte inconsciente. El arte refleja el mundo como debería ser. No como ha sido condenado a ser por algún espasmo de la mente inferior. Pero no lo censuraré. Este parque pertenece a Lam. Pero... Si las pruebas que estamos reuniendo contra ella resultan ser ciertas. Volveré con un martillo. Gracias por tu comentario, mijo. Gracias por tu comentario. Ok. Ahora... Perdigones. Bueno, está bien con los perdigones. Perdido de fósforo. Ya está. Necesito aumentar este la... El daño. No, el daño no. De la capacidad. Ok, por ahí, ¿no? A ver. A ver. Oli, buenas. Uh. Oye, está bonito. Bien. Las buenas noticias son que he encontrado un nuevo vagón. Pero la estación sigue cerrada y no estamos solos. Veo una sombra en la sala de seguridad. Me esconderé mientras tú echas un vistazo. Ok. Uh. Hermoso. Ah, pues ya no tengo. Jeje. Ok, acá podemos conseguir... Uh. Tres Little Sisters. Hermoso. Ah. Hola, chicos. Stan Paul. Del Raptor Trivium. Diario de calidad. Antes de que la gente dejara de leerlo y comenzara a darle otros usos. En cualquier caso, quiero hacer un trato, amigos. Pasaos por la estación del tren. Estoy aquí, en la sala. Ok, quiero un trato. Objeto ronete con Stanley en la estación del tren. Perdida y encontrada. La he encontrado. A Cindy. A Cindy. Junto... A este carrusel oxidado. Estaba allí de pie. Mirando fijamente. Y aguardando la música. Pero ni siquiera me reconoce. ¿Qué le han hecho? Escúchala. El hombre de la luna es una chica, señor Pumper. Mmm. Si. Alguien oye esto. Necesito saber cómo curarla. ¿Por qué? No. Atrás. Es mi chiquitina. No. Se... La hicieron... La convirtió en una... Little Sister. La convirtió en una Little Sister. No lo puedo creer. El parque Dionysus era mi hogar, Delta. Un experimento de unidad social. Suspendido por la locura humana. Mancilla su memoria a cada paso. Allá pues. Vieja loca. Mira. Lam sabe que estás aquí. Pero yo estoy de incógnito. La cuestión es que desde que vaciaste el parque. Las Little Sisters están empezando a meter las narices en busca de Adam. Y no puedo permitirlo. Ok. Entonces, ¿qué quieres que haga? Por... Porque Nika las voy a matar. Quiero mi puto juguete sorpresa. Esta... ¡Eh! ¡Diente en la cabeza! Excelente. ¡No! ¡Fuck! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Y el bot! ¡Y el bot! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No, no, no! ¡Uy, no! ¡Qué hijo de la...! Debe haber... ¡Maldita sea! 346 minutos más tarde. No, debe haber algo de seguridad. ¡Seguridad! 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 ¡Hola! ¡Seguridad! ¡No! ¡Van a venir por mí! ¡Uf! Ya, ya no, ya no vienen. Ya no vienen. A ver, a ver, a ver, a ver. Uh, está difícil. ¡No otra vez! ¡No otra vez! Ya está. ¡Chao! ¡Aguanta! ¡Ya está! ¡Chao! ¡Muy bien! ¡Hermoso! Ya tenemos diferente... ¡Oh! Acá, a ver. ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos mejorar acá? A ver. Mejora Tesla de la computadora. Botelometralladora. Aumento... Aumento del zoom de lanzarpones. Ya está. ¡Hermoso! ¡Uh! ¡Esto está mejor! ¡Esto está mejor! ¡Esto está mejor! Veo esto y digo... ¡Wow! O sea, si... Uno logra imaginarse cómo podría hacer la infraestructura en la vida real... Me quedo yo como un tonto. Viendo las posibilidades. Muy bien. Toma esto, padre, y corre. Madre no puede oírlo, pero me está... Mirando... Y su cara... Fragmentación. ¡Uh! Granaditas, granaditas. ¡Uh! Lanzagranadas. Buena. Buena con la lanzagranadas. Ok, fragmentación. Muy bien, ahora somos como un este... No sé, dumpster. ¿No? ¿Cómo se dice? Ya ni me acuerdo ya. Cuatro. Muy bien, excelente. Muéranse todos ustedes, par de inútiles. Ok, llegué al tren. Genial, el tren. Llegamos al tren. Llegamos al tren. Genial. A ver qué más cosas podemos nosotros... Buscar acá. ¡Ah! Creo que es el inicio. Creo que es el inicio de todo esto. No soy muy seguro. El paseo, dice. ¿Sí? ¿O no? ¿Dónde estoy? Me estoy perdiendo horrible. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a seguir... Yo sigo investigando. Capaz no me toque estar acá. ¿No? Se ponen a pensar. Mucha cerveza ahí acá. Mucho alcohol. Capaz no me toque estar acá, pues. Después de todo. Y tenga que estar... Hola. Ya está. Tú que me vas a derrotar con tus plasmios de porquería, oye. Tú, mira. Otro pirateo remoto. Hola. No salparemos. ¿Has tomado la suya? Ahí está. Apaga las luces. Cállese. Sáquese. Q. Métele Q. Un momento. Y acá... Obviamente acá nosotros... Si podemos ingresar. No sé de dónde me estoy yendo. ¿Oh? ¿Agua mineral? ¿Bebemos el agua mineral? Por supuesto el agua mineral. R para recargar. Ah, caray. Gracias por el dato, amigo. No, no me había dado cuenta de esto. Ya está. Genial. Gracias. Uy, aguanta, 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 aguanta. Espérate, espérate. Acá, yo toco, yo toco, yo toco, yo toco, yo toco. Ahí. Eso es. Hermoso. Uy, no. Ah, 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 ah. Eh, eh, seguridad. Buena. Ya está. Sáquese. Ok, ya está. Vamos a sacar. Ya está. Esta cámara. Acá. ¡No! Ya. Ya está. Vamos, pirateo. Falta uno más, uno más, uno más. Solo dame uno más. Ya está. ¡No puede ser! Oh, por favor. Ya está. Dos pirateos extras. Ya está. Oh, vamos, vamos. ¡No! ¡Puede ser! ¿Qué te pasa? Si es que dale de frente. Ya está. Ajá. Ajá. Ya está. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Acá cae. No hay nada. Ah, no. Sí. Buena. No sé dónde estoy, pero... Estoy pasando bien, ah. No sé a dónde estoy yendo. Capaz me esté... Oh. Un Schrodinger. Un gatito de Schrodinger. Espérate, espérate. Ah, no. Ah, caray. Espérate. Ah, bueno. Creo que me estoy adentrando donde no debo. A ver. Todo según lo he planeado. ¿Qué pasa? Una cara nueva. Tengo una puta cara nueva. Ja, 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 ja. ¿Qué cosas pasan? Raptur. El paraíso de la confianza. Tengo que seguir revisando la voz de Atlas. Supongo que el acento me sirve de excusa para encerrarme con una botella y contar la pasta La guerra está en pleno apogeo, chico Y tengo una sorpresa para Andrew Ryan Llevo tiempo esperando Y ahora mismo espero que el hijo pródigo esté reservando vuelo Máquinas resistentes Una torreta o bot pirateos pueden ser tus mejores aliados Que esa amistad sea más duradera que el tónico a máquinas resistentes de Ryan Industries Al piratear una torreta un bot aumenta su salud al máximo Ok, eh... Nada, después vamos a guardar Ok, vamos a piratear No, hijo de la Hijo de la No puede... No puede ser No, no, sáquese, 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 sáquese Sáquese, sáquese Sáquese Espérate, aguanta, aguanta No, no tengo Maldita sea No tengo, no tengo, no tengo Vamos a seguir pirateando No 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 Ah, maldita sea Dos horas después Ok, solo nos queda piratear esto No, piratea No No Sí Uh Genial Uh Estuvo cerca, eh Bastante cerca diría yo Ok, supongo que eso ya nos da todo esto, ¿no? Sí Ahora sí podemos volver Ya está Wow, 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 wow Ya está Ya está Genial No Cinco Ya está Combustible Nel Puras cositas No me sirve, no me sirve Sáquese Combustible Tampoco Especialista perforador ¿Qué necesitas armas cuando tienes una perforada y un poder de plasmidos casi limitado? Reduce de la manera significativa el coste de plasmidos, pero limita las armas disponibles a la perforadora, a la piratedora automática y a la K Reduce de la derecha automática y a la piratedora automática y a la perforada automática y a la sonstiga K Ok, vamos a guardar de la máquina Ok, hay que mantenernos firme mantenerse firmes. Los matones de Ryan me interrogan para demostrar que esto es una comuna privada, pero necesito tiempo. Clyde. Y la niña de Lam sigue mirándome como si supiese que soy un farsante. No dejo de pensar en Johnny arriba. Le echo un par de cojones para encontrar Rapture. Resulta más fácil no venirse abajo si me imagino que soy él. Menos mal que no puedo contarle nada a Lam. Seguro que diría que tengo la necesidad secreta de caer en sus brazos y tirármelo. Bueno, pero al menos nosotros seguimos, vamos a, ya no vamos a investigar porque bueno, creo que ya investigamos lo suficiente, pero no pirateo esta. Esta, ay que me das a mí si ya tengo ya. Con que los muertos no hablan eh, pues te equivocas. Mira, habiendo Adam de por medio, cada fiambre tiene una historia y Lam sabe cómo leerla. Si recupera esa cosa, soy hombre muerto. Así que, quiero que te hagas con la historia del parque Dionysus y la entierres. Deshazte de las Little Sisters por mí, a tu manera, si lo haces, liberaré la estación. Jejeje. Hijo de su madre. Ay, a ver. Yo diría que esconde algo, pero le ha quitado la gracia. Está encerrado en la sala de seguridad. Tendremos que seguirle la corriente. Busca esas sisters. Bueno. Vamos a... Ah no, ya no. A ver. ¿Para dónde tenemos que ir? ¿Para dónde tenemos que ir? No lo sé. ¿Para dónde tenemos que ir? ¿Para dónde tenemos que ir? Pero quizá, consultando tu mapa. Ok. M de mapa. ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Gardín? Little Sister. Ok. 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 Ah. Uno, dos. Tres. Galería F Fincher. Hay una en el... No. La más cercana. Está en... En el teatro Tritón. Y tenemos que ir para acá. El cine Tritón. Ah. Ok. Vamos para acá. En el cine Tritón. Venir. Y si como si Dios se quiere... Uh. Au, 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 au. Uy, 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 uy. Uy no, uy no, uy no, uy no, uy no. ¡Y ya está! Ahora eres mío! Jejejejejeje. Ahora eres mío. Vamos a piratiar. Ya está. Muy bien. Ok, supuestamente todo es para Eleanor, ¿no? Supuestamente todo es para Eleanor. Eleanor esto, Eleanor lo otro, bla, 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 bla. Míralos. No los voy a molestar. ¡Ah, caray! Oye, pero yo no los quería molestar, hijos de la... Espérate, escuché a un Big Daddy. Ok. ¡Ah, caray! Aguanta, aguanta. ¡Buena! No le puedo creer lo que acabo de hacer. ¡Ah! No puede ser. Espérate. No, ocho, ocho, ocho. ¡Ah, caray! ¡Mina de proximidad ya! Tres de tres. Ok. Para el Big Daddy... Vamos a utilizar eso. El Big Daddy debe estar cerca. A ver. Ah, ya, ya. Tenemos que salir entonces. No es por acá. Ahí está. Sí. Esa pillina quiere un papel estelar. Qué monada. Deshazte del musculitos y ve a por ella. Eso es. Dale, dale, dale. ¡No! ¡Se te ha acabado el tiempo! ¡Oh! ¡No! ¡Se murió! ¡Genial! ¡Gracias! Ya está, ya está. Aguanta, aguanta. Que me estás haciendo daño, tú. Oh, 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 oh. Ya está. No. ¡Cállate ni el miércoles! ¡Deja llorar! Ya está, ya está, ya. ¿Me tienes a mí? A mí me tienes. Genial, perfecto. La pones a trabajar y todo ese Adam acaba en tus manos. Pero tú eres como un socio capitalista. Así que por mí, genial. Ah, caray, es acá. Bueno, mejor, mejor. Mejor, mejor. Ya está. ¡Wejie! ¿Dónde es? ¿Dónde está? Ya está. Ya está. Genial. ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Oh! ¡Ya está! ¡No! Espérate. Aguanta, aguanta. Ya esta Corre Ya esta Vamos a subir Porque si no nos Nos mata Ya esta Murio Buena No que hice No no soy ni Ya esta Murio Estupido Y por supuesto Adam Excelente Me encanta Que sea dos En el mismo lugar Espérate Un espía Ya tenemos A nuestro Judas Uno de los míos Ha estado Proporcionando Pruebas de mis Actividades a Ryan Y ahora Van a detenerme Como religión Simplemente Nos vigilaba Pero como comuna Nos crucificará Pero Aunque será el último En darse cuenta Andrew Ryan Ya ha perdido El apoyo De la gente Me lleven Donde me lleven Raptor Me seguirá No dale 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 No no Si 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 Justa ahí Justa ahí Eso es Uh ya Genial Ya No me digas que ya acabaste Acabaste Si acabo Pero mira cuantos papá Ya esta Ahora si Mija eres libre Vaya en paz Vaya en paz Vaya en paz Guau Listo Una Little Sister Menos ¿Qué pasó? Padre Este Adam Que has encontrado Contiene recuerdos De todos estos cadáveres Normalmente Solo puede verlos Una Little Sister Pero puedo mostrarte Lo que esconde Stanley Stanley Cuando se llevaron a madre Stanley quedó Al cargo del Parque Dionysus Se gastó Todo su dinero Organizó esas fiestas Alocadas Era como si Intentara arruinarla Ok ¿Estás bien? No pierdas de vista El premio gordo Hermano Busca al resto De las pequeñas Muy bien Nos está tratando De decir algo A nuestra hija Un momento ¿Hay más? ¿Están llegando Alguien? No Solo somos nosotros Haciendo mucho ruido Nada más Bueno gente El internet Yo creo que acá Lo vamos a dejar Espero que Estén disfrutando Bioshock 2 Remaster Tanto como yo Y bueno nada Nos estaremos Lo del sujeto delta No es más que un número De serie Amigo En una ocasión Tuve que investigar Sobre ti Solían llamarte Johnny arriba Encontraste la ciudad Solo Después de un accidente De avión Es una pena Lo que hicieron contigo El genio de Sofía lamp Es algo empático Es algo empático El mejor modo El mejor modo de describirla Sería como Una especie De santa secular Pero dividiendo Su lealtad A partes iguales Por todo el mundo Quedan fragmentos Tan ínfimos Que para algunos Son invisibles El amor No está a su altura Como es natural Ryan la arrestó Se la entregó A Sinclair Para incinerarla No sé dónde Pero al escapar Se llevó la ciudad Y mi vida Cambió para siempre Oh por Dios Dejen de lastimarme Maldita Maldita sea ¿Ya? Basta Please ¿Ya? Puedo acabar El gameplay En paz Por favor ¿Sí? Parece que sí Bueno Dejate el internet Hasta acá el gameplay De Bioshock 2 Lo dejo acá Espero que les esté gustando No sé unirse A mis redes sociales Porque yo también Quiero su muscular Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!